¿Cuál es el precio de la verdad? ¿Qué valor tiene para ti la información que necesitas para tomar decisiones, para que no te engañen, para que no te roben? ¿Cuánto vale el poder separar los hechos de los rumores, de la desinformación o de las teorías de conspiración? Investigar la realidad y publicar los hechos con rigurosidad no es fácil. En Guatemala es un esfuerzo duro que requiere valor. ¿Qué valor tiene para ti que no te engañen, que no te roben? Únete a la lucha por la verdad. Suscríbete a los hechos por solo 5 quetzales.